¡Sí! ¡Cuidó ahora! ¡Sí! ¡Cuidó ahora! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidó! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidó ahora! Vale, no, vale, no... Qué bien! ¡Valeo! ¿Quién? ¿Lluchén mí? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, Doño! ¡Sí! la boca ahí tocamos tocamos valeo 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 sigue, corre valeo sigue valeo vamos una y un y un y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Estamos fuertes! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aderrota! ¡Aderrota! ¡Fla! 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 ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Vamos! 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 ¡Estamos! ¡Ya! 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 ¡Otra vez! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, borra! ¡Una! ¡Sí! ¡Aplausos! Aplausos ¡Bien! ¡Bravo! ¡Julio! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cubia, Julia! ¡Bien! 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 Tu bravo ¡Suscríbete! 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 que ya prometes mucho, ¿eh? Todavía tú, todavía tus años, todavía los hormonas no llevan cada vez antes. ¡Ven! ¡Ahí vamos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias a todos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!